Hacia donde voy es mi camino Voy conectándome, voy abrazándote Lo importante de este día, será que estés bien Y que puedas ver tu vida, cada segundo nacer Equilibra el corazón, con tu centro interior Porque la energía vive, cuando estamos conectados con el sol Vive que tu alma va, aprendiendo a enseñar Y ese ciclo vuelve a comenzar Entra ahora en el portal, que te hará traspasar Todo aquello que no puedes Lo importante de este día, será que estés bien Sí, y que nunca dejes de sentir amor Dentro de tu corazón Vive que tu alma va, aprendiendo a enseñar Y ese ciclo vuelve a comenzar Entra ahora en el portal, que te hará traspasar Todo aquello que no puedes Vive que tu alma va, aprendiendo a enseñar Y ese ciclo vuelve a comenzar Entra ahora en el portal, que te hará traspasar Todo aquel límite que no te permite dar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!